La muerte no existe. Si yo soy información y la energía ni se crea ni se destruye, cuando técnicamente desaparece mi cuerpo, mi información sigue. Bueno, esa lucubración le llevó a Hawkins, el famoso físico. Él hablaba de los agujeros negros. Y hablaba y decía, ¿has visto la película Interestelar? Hay un momento que el astronauta entra a un agujero negro, ¿verdad que sí? Y no muere. Hawkins decía que si yo fuera un observador viendo a entrar a un astronauta dentro de un agujero negro, vería cómo se desintegraría. Pero también dijo que si yo fuera el astronauta no podría percibir la desintegración. Bueno, entonces el observador, el que piensa que el otro se muere, la muerte solamente lo experimentan los que se quedan aquí. El que técnicamente se muere, este es el único que no puede experimentar la muerte. Por principio de la conservación de la energía. Si alguien tiene miedo a morirse, entenderé que tenga miedo a cómo morirse. Pero morirse no tengan miedo, no se van a morir.